Y, este, hay un tema que quiero conversar y que, no sé cuándo va a salir el podcast, pero es un poco profundo. Ya, vos sos un tipo profundo. Ajá, después de hablar de los swingers. Y de sexo, ¿no? Ajá. Profundidades. Mira, hace unos días, no sé cuándo va a salir, capaz que cuando salga este podcast ya pasó la noticia, pero hace unos días hicieron la denuncia de que unos adiestradores caninos habían maltratado a un perro, y se ve ahí un video, no sé si lo viste. No, no veo. Bueno, estaban denunciando donde un adiestrador canino le tira un manazo a un perro sin, digamos... Por ninguna razón, aparente. Sin ningún, ajá, lo estaba educando supuestamente y le tiró un manazo, entonces... ¿Vos sabés cómo es internet? Se... Por ahí era un perro huevada, ¿no? El perro... No digo que hay que tirarle manazo a los perros, pero digamos que no es lo mismo que tirarle un manazo a un niño, ¿no? No. Los niños se acuerdan. El perro al rato te está lamiendo la mano, digamos. Claro. Se va a olvidar. Y la cosa es que... Perdón, perdón, no vi el video y estoy haciendo broma de una realidad que por ahí es muy jodida. Claro, la persona que no te conoce no se va a dar cuenta que está haciendo una broma. Ah, claro, y mañana... Perdón, 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 yo amo a los perros. Estuve un perro 11 años. Sí, bueno, la cosa va justamente con esto, con la gente que se ofende y grita a los cuatro vientos, pero desborda esta ira. Ya me acuerdo. A ver, está bien. Yo, en lo particular, quedé muy indignado porque me parece que lo que el tipo había hecho no era correcto. De hecho, lo charlé con un amigo que es adiestrador y me dijo, no, eso no está para nada bien. Este camba no es adiestrador. Esto no debería suceder. Pero, ¿cuál es el pequeño problema acá? Resulta que el tipo tiene un nombre. No lo voy a dar ahora porque no me interesa. Y se confundió, ¿verdad? Y, ajá, y dieron otro nombre parecido. Y apalearon a esa otra persona, mucha gente sin saber. Por internet apalearon cual cacería de bruja. Entonces, es como que vos sos Freddy y apalearon a Federico. No sé, ajá, una... ¿Fue el tiro para el otro lado? El nombre era muy parecido. Era, no sé, Alejandro Alexander. No sé, algo un poco... Y Alexander Alejandro recibió el palo. Exactamente. De hecho, la otra persona que recibió el palo, ni siquiera es de Bolivia. Era de México. Vi que vos aclaraste esa situación en Facebook. Porque yo vi que alguien compartió la publicación y dicen, hola, nosotros somos fulanito de tal. Somos una empresa que tenemos tanto tiempo adiestrando perros. Y tenemos nuestros clientes, bla, bla, bla. Todo lo que te dicen, ¿no? Que somos buenos. Hace tiempo hacemos, no tenemos ningún tipo de problema. Y nosotros nos encontramos en, no me acuerdo, San Luis, Potosí de México. No tenemos nada que ver con el tipo. Nosotros somos... Mexicano. Alexander y el tipo que ustedes están puteando es Alejandro. Así que no tenemos nada que ver. Entonces, ahí yo me puse a pensar y digo, ok, entiendo la indignación. Porque yo fui uno de los indignados. Vos sabés que a mí igual me gustan los perros. Al igual que vos, al igual que nuestro amigo Chucho aquí presente. Lúneo no le gustan los routers. No le gustan los routers. Y, este, pero me di cuenta y ahí me puse a reflexionar lo... A veces la ira desbordada y más en un... El ciega, ¿no? Y más en un ambiente en el cual todo parece ser inofensivo. Y vos decís, claro, le voy a dejar un comentario a este hijo de puta. Y no, claro, no, aparentemente puede no pasar nada. Pero te equivocaste de nombre o pusiste la opción en el buscador de Facebook y te salieron dos o tres nombres parecidos. Porque, a ver, deben haber... Vos no debes ser el único Freddy que es tatuador, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, si alguien busca Freddy tatuador, seguramente se va a encontrar con... Veinte. Exactamente. Entonces, si no verificaste quién es o cómo fue, o si las fuentes son fidedignas... Sí. Tienes el grave problema de que podés destruirle la vida y la carrera. Imagínate, de aquí un mes, una persona dice, oye, quiero entrenar a mi perro que está viviendo en México. Y pone en México, adiestradores en México. Y entra a ver a este tipo y ve una ola de hate. Exacto. Y le cagaste la carrera. Exacto. Exacto. Y no lo contratan más, ¿no? No lo contratan más, digamos, ¿no? O igual si no entendés tampoco chistes, obviamente va a haber personas que dicen, ay, espera. Está jodido porque encima desde México ellos no van a poder tomar represalia. Porque, lógicamente, vos lo normal sería tomar una represalia, digamos, no sé si la palabra es represalia, pero deberías tomar una acción legal, digamos, contra esta gente que la podés identificar y que los tipos tengan, hagan con la misma fuerza que te odiaron, digamos, con equivocación, que también pidan disculpas y que también se haga viral y que también, ¿no? Que haya una reciprocidad, digamos, en el error. Claro. Y muchas veces no pasa eso, ¿no? Artísimas veces. Artísimas veces. Yo creo de que el 90% no debe ser, no debe pasar esto de que tengas derecho a respuesta, de que sos sepultado y listo.